Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estuvimos atentos todos estos días a un operativo rescate ligado al gobierno en Catamarca, el rescate del helicóptero que llevaba a 13 integrantes de la comitiva presidencial acompañando a Macri, esa comitiva en un viaje por el norte. Esta semana que comienza, el gobierno está a la espera de otro rescate. Es un rescate más complejo y es un rescate que va a producir sobre Macri la política, pero la política internacional. Las relaciones de Cambiemos, del gobierno de Macri, con el mundo son paradójicas. Primero hay que identificar a qué llamamos mundo, que es una palabra que se usa con mucha liviandad y con mucha ligereza muy frecuentemente. Parecía que el, comillas, mundo, respaldaba o le daba un cheque muy generoso a Macri hasta la última crisis financiera, la que empezó el 25 de abril. Ese mundo en el cual se apalancaba el programa económico, endeudándose para a través de la deuda hacer un ajuste fiscal más suave, era el mundo de las finanzas, que le bajó el pulgar a la Argentina apenas empezó a ver en los mercados emergentes un mayor apetito por el dólar porque subía a Estados Unidos su tasa de interés. La Argentina fue castigada, ¿por qué? Porque sus números demuestran que tiene una gran necesidad de dólares, sobre todo por la falta de dólares que indica el balance de cuenta corriente. Eso impidió al gobierno seguir endeudándose en el mercado voluntario, es decir, en el sistema financiero que le proveía los dólares necesarios para el gradualismo. Y tuvo que cambiar de acreedor. Y esta semana se está definiendo, hoy hubo un comunicado importante a la mañana, el acuerdo con ese otro acreedor que es el Fondo Monetario Internacional. Es otro mundo el que está respaldando a Macri y a su gobierno ahora que va a pedirle dinero al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo no son los bancos, el fondo no son los grandes operadores financieros, el fondo básicamente son países que tienen a la hora de prestar criterios políticos. Y Macri confía en esos criterios políticos para obtener un blindaje financiero que despeje las dudas sobre la capacidad que tiene él para maniobrar en una economía que debe gestionar en minoría política, con pocos elementos o pocos instrumentos de poder político. ¿Cuáles son los criterios que estarían operando, que estarían influyendo para que ese otro mundo político, el mundo de los presidentes, de los jefes de Estado que influyen en el Fondo Monetario rescaten a Macri y a su plan económico? Primero, la popularidad de Macri. Sí, cayó la popularidad de Macri, es cierto. Viene cayendo, tuvo un bajón importante en enero, después se recuperó un poco y en abril volvió a caer. Y las expectativas sobre el gobierno se han deteriorado mucho. Pero aún así, compara muy positivamente con otros líderes de la región porque a Macri le toca gobernar en un momento en que hay una gran impugnación general sobre la política y sobre los gobiernos en toda América Latina. Fíjese, está dejando el poder Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el presidente de México con 14 puntos de popularidad. Va a haber elecciones ahora, el mes que viene en México. El 75% de los votantes mexicanos dicen que jamás votarían por el PRI, que ha sido el partido histórico que organizó la política mexicana y al que pertenece, Peña Nieto. Se va Santos de Colombia. El 17 de junio va a ser la segunda vuelta en Colombia. Santos se va con 10% de popularidad. Más o menos la misma popularidad que tiene Temer en Brasil. Bueno, frente a estos presidentes heridos, dañados, sospechados, Macri sigue siendo un presidente con bastante consenso interno. Y además hay otra razón por la cual este mundo político lo bendice y lo respalda. Que es que es, en una región muy afectada por el populismo, un presidente que llegó venciendo al populismo en las urnas. Lo cual es bastante raro porque los manuales en general dicen que a los fenómenos populistas no se los puede vencer en las urnas. Que hay que esperar su implosión por faltas de sustentabilidad de su propia política. ¿Qué es lo que se supone que se está esperando que suceda en Venezuela? Donde, gracias a que se va convirtiendo en un dictador, Maduro va bloqueando las posibilidades de ser reemplazado. Bueno, en la Argentina sucedió otra historia. Sucedió que Macri le ganó a Cristina Kirchner en las urnas. Primero en el 2015 y después en el 2017. Y eso entraña un mensaje que muchos actores de la política internacional decisivos, que influyen mucho en el Fondo Monetario, quieren preservar. Porque ven que hay un significado que excede a la Argentina y que puede servir para toda la región. Esto explica que en el gobierno muchos se hagan la fantasía de que cuando termine la negociación, que prácticamente está ya terminada, ahora vamos a hablar un poquito de la negociación con el Fondo, haya un cheque importante para Macri. Que despeje cualquier duda sobre el financiamiento de su programa de aquí a que termine su mandato. ¿Qué es su cheque importante? 40 mil millones de dólares o más. Entre 40 y 45 mil millones de dólares. ¿Alguien conoce esa cifra? No, pero es lo que esperan. Y es lo que esperan muchos operadores del mercado y profesionales de la economía que están mirando esta transacción entre el gobierno y el Fondo. ¿Cuándo se va a conocer este anuncio? ¿De cuánto es el monto? No sabemos. Algunos dicen que el jueves podría haber un comunicado conjunto o doble, digamos, desde Buenos Aires y desde Washington. Hay quienes creen que no. Que se va a postergar a la semana siguiente, a la semana que viene, el anuncio de cuál sería el préstamo que le da el Fondo a la Argentina para su stand-by. Si fuera así, Macri tiene una posibilidad de hacer una última operación diplomática importante este fin de semana que viene. ¿Por qué? Porque fue invitado a la cumbre del G7, que es la cumbre de los siete países más desarrollados, más poderosos económicamente de la Tierra. Ahí están Trump y Merkel, por ejemplo, que tiene una enorme influencia en el Fondo Monetario. Entonces él podría influir sobre la decisión última del Fondo si esa decisión se tomara después de la cumbre del G7. A donde Macri concurre como un presidente que tiene un componente en su política antipolítico, que pretende renovar la política tradicional, pero que tiene un componente a su vez pro-globalización. Y ese papel o ese perfil de Macri es importante para los alemanes, para los canadienses, para todos los que están discutiendo la política comercial de Trump dentro del G7. También por eso se lo invita. Entre otras cosas porque, además, es el presidente pro-tempore del G20 este año, la Argentina y por lo tanto Macri. Bueno, este es el ajedrez político que hace que el rescate de este helicóptero, que es el programa económico de esta comitiva, que es el programa económico argentino, se produzca por la política cuando el mercado le soltó la mano. Habrá que ver cuál es la letra chica de este acuerdo. Ahí estuvieron negociando el Frente Fiscal, San Leris, Galeani, Segal, Pena, son los cuatro funcionarios que pasaron todos estos días en Washington discutiendo punto por punto. En una discusión bastante precisa, porque se empieza a hablar, por ejemplo, ventas de terrenos del Estado para deshacerse de activos que pueden producir algún tipo de resultado económico que equilibre más el déficit. Bueno, hay que llamar al experto del Fondo Monetario Internacional en Ventas de Tierras del Estado. Digamos, el fondo tiene una cantidad de especialistas que permiten llevar adelante una negociación que fue muy minuciosa, pero en la que el gobierno confía bastante porque sospecha que dada la inflación y dada la devaluación, el perfil fiscal va mejorando por la propia dinámica, inclusive de las inconsistencias de la economía. Hay otro frente más delicado que es el frente externo. Ahí estuvo negociando alguien del Banco Central que se llama Flores Vidal. Mariano Flores Vidal fue el negociador que envió Federico Sturzenegger para hablar de qué? De la flotación cambiaria. Aparentemente el fondo quiere que haya una flotación limpia que no intervenga el Banco Central en el mercado de cambios. Esto implica discutir la tasa de interés que hoy está en 40% y hablar de cuál va a ser el sistema para medir la inflación. Si se van a mantener las metas de inflación, los funcionarios del fondo dicen que sean veraces, que sean realistas. Todo este paquete que tiene que ver con la política monetaria es central. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se cierre el acuerdo con el FMI el Banco Central va a tener que tomar algunas medidas que permitan evitar una recesión muy profunda. En el gobierno suponen, con mucho optimismo, que va a haber dos trimestres recesivos, pero que al final el crecimiento de este año va a ser más o menos de 1%, cuando se pensaba que iba a ser de 3%. Suponen en el seno de la casa de gobierno que no va a haber destrucción de puestos de trabajo. Obviamente no va a haber creación de empleo. ¿Se va a reordenar la economía de tal manera que empiece a levantarse de nuevo la proa de la economía argentina para el año que viene, que es un año electoral? Bueno, en el gobierno son muy optimistas. ¿Serán tan optimistas en el fondo? Hay muchos críticos de la política del gobierno, sobre todo de su política monetaria, que dicen, no, vamos a una recesión más seria y el año que viene va a estar mucho más conversado políticamente de lo que se supone. Esto es lo que está mirando, básicamente, Macri y su equipo político. ¿Qué están mirando? Están mirando si este blindaje o este rescate o este salvataje del Fondo Monetario Internacional significa también un blindaje político adentro. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el peronismo, cuando los empresarios, cuando los medios de comunicación, cuando los sindicatos vean, si es que lo llegan a ver, que el Fondo Monetario Internacional, es decir, los grandes países de la tierra le dan un espaldarazo a Macri para dejarlo pensar tranquilo el año que viene sin tener que estar saltando, sobresaltándose por el financiamiento, esos factores de poder internos, el peronismo, los gobernadores, el Congreso, los medios, los sindicatos, los empresarios, van también a renovar su confianza en Macri? ¿Macri va a parecer más poderoso frente al mercado interno porque desde afuera el mundo lo rescató? ¿Hay un puente entre una cosa y otra? ¿Es un signo que ordenará la política? Por ahora todo esto es un interrogante. Le doy un ejemplo. Marcos Peña, el jefe de gabinete, salió a hacer una ronda por Londres y New York para explicar en qué consiste el programa económico, qué viabilidad tiene, cómo está hoy la Argentina en relación con el financiamiento, cómo está la Argentina después de la crisis que se inició el 25 de abril. Para hacer eso, dijo, lo que más me conviene es mostrar que hay un esquema político que sustenta esta política económica. ¿Qué sustenta? ¿Qué quiere decir? Que hay la posibilidad de un diálogo con el peronismo porque finalmente todo el acuerdo con el fondo se va a discutir en el Congreso cuando se discuta el presupuesto y que además esta orientación económica tiene en su trazo grueso continuidad en el tiempo. Es decir, que si viniera un gobierno peronista, no kirchnerista, a partir del 2019, la orientación general del país se mantendría. Para probar esto delante de los inversores a los que Peña va a ver en Londres o vio en Londres y va a ver en New York quiso llevar a varios legisladores peronistas ligados a la política económica. Concretamente entre ellos a dos importantes Diego Bossio Marco Lavagna. Uno pertenece digamos al peronismo federal no kirchnerista y el otro al frente renovador. Los dos le dijeron preferimos que por ahora vaya solo. Es decir, que sigue habiendo una incógnita en las relaciones entre el peronismo y el gobierno que es una incógnita fundamental. ¿Por qué? Porque como dice Jesús Rodríguez dame cualquier receta económica que si yo tengo el instrumental político la convierto en exitosa. Pero si no tengo un andamiaje político con el cual hacerla correr, con el cual gestionarla, no hay receta económica que sea viable aunque lo haga un congreso de premios Nobel. Esta es la duda. Por eso Macri que estuvo haciendo estos días mientras recorría el norte hablando con Urtubey, hablando con Manzur, hablando con los gobernadores que pueden ser determinantes para discutir en septiembre el presupuesto que va a ser el remate de toda esta negociación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo a partir de esta crisis financiera que se inauguró con la corrida del 25 de abril y que planteó un gran signo de interrogación sobre la debilidad de la política económica de Macri esta crisis financiera demostró algo que está hoy en la tapa de todos los diarios en el mundo que es la fragilidad de los sistemas de poder. Mire lo que pasó en Italia. Elección de un gobierno combinación populista en la gestión de ese gobierno entre un nacionalismo separatista y una fracción o una expresión populista de la política italiana y la discusión acerca de si Italia permanece o no en la economía del euro. Una pregunta mucho más inquietante que la que se planteó Europa cuando Grecia dudó de permanecer en el euro. Y esto produjo una oleada negativa en todas las bolsas europeas sobre todo en la italiana en los bancos y la duda respecto de la viabilidad del euro y una revaluación del dólar respecto de esa moneda que modifica la ecuación internacional de la economía. Otro ejemplo se conoce en España una sentencia la del famoso caso Gürtel básicamente financiamiento corrupto o ilegal de el partido popular que es el partido de Rajoy y de la mañana a la noche una moción de censura y otro gobierno en España el gobierno de Pedro Sánchez encabezado por un líder socialista un gobierno contradictorio frágil con aliados complicados desde la izquierda de Podemos hasta los regionalismos o los separatismos catalán y el nacionalismo vasco y una elección un caso de corrupción que se lleva puesto un gobierno es una elección interesante para la Argentina fíjese lo que sucede aquí está hoy en la etapa de los diarios en la etapa de la nación una nota de igual con nada que dice el caso Antonini Wilson que conmovió a este país durante meses durante más de un año que determinó la salida de Tayana de la cancillería de Cristina Kirchner donde está involucrado alguien que era la mano derecha en muchos negocios de Néstor Kirchner como Claudio Berti aquel de la valija de los 800 mil dólares terminó sin pena ni gloria no hay condenas ¿sabe por qué? porque vencieron los plazos por razones procesales responsables de esto un juez que se llama Yaradola y un fiscal que se llama Pablo Turano anote esos nombres porque cuando hablamos de impunidad son nombres que hay que tener en cuenta que hay que recordar y si no lea hoy en La Nación la entrevista que le hace Alconada a la fiscal Rivas 10 que fue una fiscal que intervino en el caso y cuenta cómo fue bloqueada su actividad para que no se sepa nada respecto de la valija de Antonini para que termine todo con un manto de impunidad que es el drama de la Argentina la Argentina tiene en gran medida una justicia federal y en este caso penal económica que provee impunidad y por lo tanto estimula la corrupción ¿por qué es importante esto? porque hoy el fiscal que investiga con más dinamismo con más vigor la trama de Odebrecht en la Argentina está siendo acosado por denuncias penales que son receptivos a las que son receptivos muchos miembros del poder judicial federal de Comodoro Pía estoy hablando del fiscal Delgado que avanzó muchísimo en el caso de Odebrecht y está descubriendo el entramado de coimas y cuentas que terminan presumiblemente en gente muy ligada a Julio De Vido o en Julio De Vido igual que lo de Antonini este fiscal ahora por una cantidad de detalles procesales muy insignificantes fue llamado a indagatoria por el juez Martínez de Giorgi ¿le recuerdo quién es Martínez de Giorgi? el que sobre ese yo sin seguir quiera mirar los papeles en la causa de enriquecimiento ilícito al camarista federal Eduardo Freiler claro Martínez de Giorgi tiene una esposa Ana María Juan que quiere ser jueza federal en el conurbano que era la secretaria de Freiler este juez muy ligado a los servicios de inteligencia le prestó servicios inolvidables al tenebroso Jaime Estiuso cuando la UIF quiso investigar sus negocios y sus cuentas este juez ahora hostiga al fiscal que investiga la causa Odebrecht vaya a saber por qué si no tendrá que ver también con cuestiones ligadas a los servicios de inteligencia porque entre otras cosas Delgado se metió con una zona intocable de la Argentina que es el submundo del espionaje espejos en los cuales podemos mirarnos una Argentina que viene a ser rescatada por la política internacional que puede tal vez mostrar números más o menos presentables para ese rescate pero que sigue teniendo lacras impresentables en su sistema institucional y ahí podemos comparar con España o podemos comparar con Brasil en desventaja cuando lleguemos al whisky vamos a hablar mucho más de esto porque Carola trae revelaciones interesantísimas sobre el tema de la valija de Antonini sobre el tema de la justicia federal ligada a la valija de Antonini y sobre el reino de Julio De Vido y Claudio Uberti ahora vamos a ir a otro tema vamos a hablar de energía y de educación ¿con quién? con Alieto Guadañi un experto en ambos temas pero que nos pidió vamos a preguntarle después por qué que quiere hablar dos tercios de educación y un tercio de energía empezamos Odisea a la valija a la valija de la valija s shit s tin